¿Qué es lo que me ha dicho? ¿En serio nunca imaginaste ni sospechaste que estuviera enamorada de ti? No. No, no, de verdad. Eso supuse. Pero ¿sabes una cosa? Me sentí muy bien diciéndote todo lo que mi corazón sentía por ti desde esa época. Éramos unos estudiantes, Miguel. Con el alma llena de ilusiones, de sueños. ¿Tú lo has dicho? Entonces, ¿qué no te veo mañana? Sí, nos vemos mañana. Buenas noches. Descansa. ¿Sabes una cosa? Me emociono mucho el volverte a ver. Chao. ¿Familiares del señor Steve Norton? Sí, señorita. Son las pertenencias de su familiar. ¿Cómo se encuentra mi amigo? En cuanto termine la operación, la doctora Serracedo vendrá a hablar con ustedes. Mi permiso. Gracias. Voy a la capilla. Sí, hija. Lo mejor que puedes hacer en estos momentos difíciles es acercarte a Dios. Él te reconfortará. Padre, ¿no le parece extraño que aquí están sus tarjetas de crédito? ¿Bastante dinero y nada? ¿Le robaron? Lo que le hicieron a Steve no fue para asaltarlo. Hijo, hoy fue a verme a la parroquia. Artemio Bravo. ¿Por eso usted fue a buscarme las ánimas? Sí, pero llegué demasiado tarde. Creo que lo que le pasó a su amigo tiene que ver con esa visita. ¿Por qué dice eso, padre? Porque ese hombre fue a amenazarme. Bueno, en realidad la amenaza también era para ti. Dígame exactamente qué fue lo que le dijo. Que si no le entrego pruebas claras de que Eduardo Juárez está muerto, él va a matar a Liliana Elizalde. Quiero conocer personalmente a Steve Norton. De lo contrario, tendré que cancelar sus visitas a Liliana Elizalde. Padre, ¿usted cree que Artemio Bravo es el responsable de la agresión a Steve? Por supuesto, Eduardo. Esta afrenta es solo una advertencia. Y lo más grave es que tú no puedes hacer nada contra la maldad de ese hombre. Si eso es verdad, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Hijo, si vas a reclamarle, revelarás tu propia identidad. En este momento ya no me importa. ¿Qué dices? Si Artemio Bravo mandó a su gente a masacrar a mi amigo, a una persona inocente que está allá adentro debatiéndose entre la vida y la muerte, va a tener que pagarlo. Y tiene que pagar además por todo el daño que nos ha causado. No es así de sencillo. Comprendo cómo te sientes, pero ten presente que este hombre es poderoso y temible. No me importa nada. Ya está demasiado. Hijo, si tú como Franco Santoro reaccionas en contra de Artemio, lo único que vas a conseguir es poner en evidencia que la sospecha de tu enemigo está bien fundamentada. Él está buscando a Eduardo Juárez. Y tú se lo vas a entregar. Señor, lo único que le puedo decir en este momento es que si así llega a pasarle algo, le juro, padre, le juro que voy a hacer pedazos arte a mi obrado. Hola, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Vi el coche de Erika. ¿Está aquí tan tardena? Ay, sí, señora. Llegó ya desde hace un ratote y la está esperando en la biblioteca. Bueno, pues gracias. Bueno, ¿se le ofrece algo más? Sí, que te vayas a descansar. Nos vemos mañana. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias igual. Vamos a ver. ¿Qué quiere mi amiga Erika? Erika. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Ya sé. Quedas tardísimo, pero no me iba a poder dormir sin que me comparas. ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Qué pasó con Miguel? ¿Se te declaró? Erika. ¿Qué te pasa? Estás un poco acelerada con ese tema, ¿no? O sea, no entiendo por qué la urgencia de que encuentre una pareja pronto. ¿Qué tienes? No, pues bueno, lo que pasa es que no quiero que esté sola. Además, ay, no me vas a negar. Miguel es un adorado y se ha puesto mucho más guapo. Ándale, cuéntame. Es que no hay mucho que contar, Erika. O sea... Ok, sí, me platicó un poco de su vida. Salió con este asunto de que está enamorado desde hace tiempo de mí. Pero, ay, nada importante, nada serio. ¿Y no te trae nada? ¿Nada, nada? Pues no, no sé. No sé, pero me siento presionada por ti. No. No, no lo tomes así. Mira, yo sé que estás muy lastimada por tu fracaso con Damián. Pero, pues, la vida sigue y tú no puedes desperdiciar esta oportunidad. Además, a Franco le simpatizó mucho nuestro amigo. Dijo que hacía una muy bonita pareja. Eso dijo. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Qué vas a hacer? Ey, Erika, ¿qué vas a hacer? Pues le estoy llamando a Franco para que él mismo te lo diga. No, tienes que llamarlo. Hola, mi amor. Estoy con Fer. Y le estaba diciendo que a ti te pareció que Miguel y ella sean muy bonita pareja, pero no me cree. Díselo tú, ¿no? Porfa. Bueno. Fernanda, estoy en el hospital de Toluca. ¿En el hospital? Steve. Sufrió un accidente y lo están operando en este momento. Franco, ¿te puedo ayudar en algo? No, no. Muchas gracias, Fernanda, no. Bueno, pues, espero que todo salga bien. Te paso, Erika. ¿Qué pasó, mi amor? Dios mío. Te pido de todo corazón que salves a Steve. Él es un hombre bueno y merece vivir. Él tiene a sus padres y merece vivir. Si yo me voy, no importa. Nadie le hago falta. He sido una pecadora. Por eso te ofrezco mi vida a cambio de la suya. ¿Cómo está, mi amigo? La operación resultó un éxito, pero esto no garantiza la evolución del paciente. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Su amigo llegó con una hemorragia que hemos drenado para que no ejerza presión sobre el cerebro. Sin embargo, la severidad del traumatismo lo tiene en coma. Ya fue trasladado a terapia intensiva. Lo tendremos en observación. ¿Y qué posibilidades tiene de sobrevivir? Las siguientes 72 horas son cruciales para el paciente y aún no sabemos qué secuelas pueda presentar. La verdad, doctora, por favor. Bueno, no les voy a mentir. Su estado es extremadamente grave. Ahorita se me pasa, no te vayas a preocupar. Mira nomás cómo te dejaron y yo chichando como una magdalena. No te imaginas cómo me duele verte aquí tirado, hecho una calamidad, tu carita, tu carita destrozada, que le hicieron a tus ojitos. Te confieso que siempre cuando me miran me derrito. y luego esas mariposas que siento aquí y que me revolotean cuando tú me hablas. Al principio yo pensé que me estaba enfermando. Es que nunca, nunca había sentido nada igual. Y al oír mi nombre en tus labios, me sube una, una emoción hasta la garganta. se siente tan bonito. Eso es lo que me da cuando tú me llamas con esa forma tan tuya para hablar, con tu voz hermosa y tierna, que cuando te pones enfurruñado me gusta escucharte decir vinos. despiértate. Despiértate por lo que más quieras y vuélveme a llamar por mi nombre. Por favor, háblame otra vez. Vuelve a bailar conmigo. Sígueme enseñando a ser una mujer refinada como para que un hombre tan especial como tú me diga que me quiere. Si apenitas nos acabamos de decir tantas cosas bonitas, ¿sí te acuerdas? Tú eres lo único bueno que me ha pasado en la vida. Y créeme, créeme por Dios que te quiero tanto que voy a aprender el inglés ese que tú hablas. Yo hago lo que sea por verte feliz. no me dejes sola. Ya despiértate. Despiértate por favor. Salga, por favor. Salga. No podemos seguir viviendo bajo el régimen de terror de Artemio Bravo. Vea cómo van las cosas. Seres inocentes como Steve están pagando las consecuencias de su maldad. Sí, sí, tienes razón. Pero a todo esto le quieres agregar la muerte de Liliana Elizalde. Artemio mal no golpeara a Steve para provocarte sabiendo que ibas a reaccionar así. Él quiere que caigas en su trampa, ¿no te das cuenta? Claro que sí. Pero no solo Liliana está en peligro, estamos en peligro. Fernanda, usted, Jacinto, Margarita, todos estamos en peligro. Señor Santoro, señor Santoro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Steve, se le paró el corazón, se está muriendo. Descarga 125. ¡Desteja! 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 ¡Descarga 250! ¡Desteja! ¿Nos recuperamos? ¿Qué pasó, doctora? ¿Cómo está? Logramos sacarlo del paro, pero aún está en coma y su estado es muy delicado. ¡Dios mío! Fernanda, yo sé que tienes la idea de que mi amor por ti de que mi amor por ti no es más que un enamoramiento estudiante y que de eso no queda más que un recuerdo. Pero es que ni el tiempo ni la distancia me han ayudado a ahorrarlo. y voy detrás de un sueño el sueño de conquistar tu amor que estoy dispuesto a convertirlo en realidad.